Música Bueno, bueno, bueno Estamos en este nuevo video En este nuevo video vamos a ir a pescar Acá en la presa, no se si me escuchan Por los ríos de los carros Si o no me dice, ahorita vamos a ir a la presa Ahí tenemos unas cañas improvisadas Ahorita van a ver a la presa Y pues nos venimos caminando Porque no hay cómics, ahorita nos guachamos cámara Bueno amigos, ya llegamos aquí a la presa Miren, ahí está el seba ¿Qué es eso mi seba? Miren Tratamos por aquí la El hilo, miren Pues ahorita la vamos a seguir acá pescando A ver que sacamos, ¿no? Bueno amigos de YouTube El Leinat acaba de atrapar una 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 mojarrita Miren Un montón de patos allá arriba No sé si los caen por el sol Pero allá van, miren Muchos patos Creo que se van a venir a parar aquí Pero amigos El Leinat acaba de atrapar una mojarra Pero está muy chiquitita Bueno amigos Como pueden ver Acá atrapeó una mojarra Es la carnada Bueno, pues con este se va ahorita a pescar Miren Pues ahorita yo ando aquí Ahorita pues Para pescar Es el más grande Que agarró este tono Bueno, pesqué para acá Claro No creo Ya vamos a cortarlo Pues ahorita Para hacer una carnadilla Ay cabrón Pisé uno, ¿no? ¿Qué? Pisé un cabrón ¿Grande? A lo mejor sí Ay mamadas O sea, ya tengo la de esta Miren, se está mueve y mueve ¡Ya me río otro! ¡Ah! ¡Ya me río otro! ¡Ya! A verlo Miren, como pueden ver Este cabrón ya agarró ahora sí uno A ver, vamos a ver el cabrón ¿Está chido o qué? Es que esos los agarramos amigos Para la carnada Porque si no Si no, pues no comemos nada Los pescados así no se arriman Traemos unos simuladores Pero pues Esos cabrones no No atrapan nada A ver cuál El tiro, el tiro A verlo ¿Están iguales? No, este está más chiquito Miren Ya atrapó este Otro Eso que me metí con toy tenis, hijo No mames Pues ahorita vamos a darle A ver cuántos más podemos atrapar Estos son charalillos, ¿no? Bueno, mojarras ¿Ten, güey? ¿Ya está? ¿Ah, la mía? Sí, güey, para meterla Miren Yo la voy a partir a la mitad Y pues tengo frío, miren amigos Estoy así Y nos vamos a ver un rato Aquí el cebas Está chido, amigos Estar aquí Aquí en el desmadre Me huelen las manos a pescado Bueno, huele pescado rico aquí Y no sé A ver cómo estaba No digas mamadas A ver A ver Dice el güey que ya agarró una Quién sabe No digas mamadas Hasta ahorita a ver si nos da suerte De poder agarrar unas Y pues de llevárnoslas, ¿no? No Mierda, pues Pues ahorita a ver A ver si sale uno, ¿no? Ay, cabrón Pisé uno, ¿no? ¿Qué? Pisé un cabrón Sí ¿Grande? A lo mejor sí Ay, mamá Ya está muerto, ¿no? No, no Mira Mételo tantito al agua Ya me chingué Uy, ni siquiera Ay, güey Es que los pescados Están más grandes Están allá Tienes que andar con cuidado Aquí en esta madre Al agua Está cabrón No, cabrón Allá tengo la de esta Verga Allá tengo la de esta ¡Tienes que andar con la body! ¡F trägt de baño! ¡Tienes que andar con la cabrón ¡Tienes que andar con la cabrón! ¡Adiós, yo! ¡Se hará con la cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperta un bescador! hola amigos pues estamos en este nuevo vídeo